Mi nombre es Frank Gutiérrez Mackenzie y esta sala es el resultado de todos los viajes que pude hacer gracias a mi tarjeta BSP Lampas. Muchos viajan por el mundo para encontrarse a sí mismos. Yo viajo por el mundo para encontrarlos a ellos. Este tambor es del Congo, de la danza de la lluvia. Mi primer souvenir fue un gatito de plástico que encontré en un bazar turco en Miami. Era lo más precioso de la vida. Se quedó en la aduana. Cambiemos de tema, por favor. Este es de mi viaje a Cusco. Un reloj de arena que atrase el tiempo. Mi sueño más grande. Visitar Taichimo, la fábrica de souvenirs más grande del mundo. No, no, no toques eso. No, no, se rompe. El mundo es una colección de sorpresas. Sal a conocerlas. Acumula y viaja con tarjetas BSP Lampas. Y si ya acumulaste y viajaste con tu tarjeta BSP Lampas, comparte tu souvenir en nuestra web y podrás ganar hasta 50.000 kilómetros Lampas. Tú también puedes viajar como ellos. No, 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 no Gracias por ver el video.